La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre presenta Bohemian Rhapsody in Blue Un programa que une a músicos checos con el compositor estadounidense George Gershwin Desde el Moldava de Smetana hasta Rhapsody in Blue de Gershwin y la Primera Sinfonía de Martinou Con la dirección de Nicolás Raufs y la participación especial del talentoso pianista Ciro Fodré Bohemian Rhapsody in Blue Sábado 13 de abril, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre Sodre, donde las emociones cobran vida